hola amigos amigas cómo estáis todo bien el calor bien que ya ha vuelto se ha ido unos días pero ya ha vuelto bueno como veis en el título tengo un regalo para vosotros bueno y dónde está ese regalo que vacía está la mesa silvia uy que ha pasado a volado el regalo bueno el regalo está aquí muy cerca 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 aquí está el regalo aquí está el regalo hoy os voy a leer un relato mío os lo regalo a todos a ver si os gusta y en comentarios pues ya me diréis si os gusta que os parece es un poco un relato pues el relato es ficción evidentemente y un poco también distopía no sé a ver cómo lo clasificáis vosotros y a ver si os gusta empezamos el relato se llama el lápiz mágico llevo 15 días sin salir de casa en este momento estoy sola oigo una voz lejana que me llama me estaré volviendo loca creo que proviene de la habitación contigo al comedor y que hace años habilité como despacho decido asomarme y veo como un lápiz rojo del bote de lapiceros que tengo al lado del ordenador está dando saltos finalmente consigue escaparse y cae sobre el escritorio yo instintivamente cierro los ojos me los froto con las dos manos pero no pasa ni dos segundos que los vuelvo a abrir lentamente ahí está el lápiz de pie andando de un lado a otro de la mesa de repente se para en seco me mira y me dice ¿a qué esperas? no hay tiempo que perder ¿cómo dices? ¿me hablas a mí? ¿a quién si no? ¿ves tú a alguien más por aquí? no, pero esto no es real sí que lo es cógeme ya de una vez abre la libreta y empieza a escribir lo que yo te diga ¿para qué? hazlo tenemos que reescribir la historia cuanto más tardemos peor será ¿de acuerdo? ¿tú ganas? lo cojo con cuidado busco la libreta pautada que utilizo para escribir mis relatos y automáticamente empiezo a escribir lo siguiente Wuhan diciembre 2019 fuentes oficiales del gobierno chino anuncian que se ha producido una grave contaminación ambiental en un mercado central de venta de carnes de todo tipo de animales a consecuencia de lo cual hay una persona infectada por un virus altamente contagioso llamado COVID-19 y de gran poder letal les anunciamos que afortunadamente todo está controlado ya que se aisló al enfermo, su familia, sus empleados los que estuvieron en contacto con él y al personal médico que lo trató en el hospital podemos decir en estos momentos que no hay más casos se da por extinguida la enfermedad todo ha quedado reducido a esa localidad debido a la rápida actuación del gobierno asesorado desde el primer momento por los mejores científicos del mundo en cuanto termino de escribir el lápiz aparece inerte encima del cuaderno leo lo escrito y pienso ojalá fuera verdad me sobresalto al oír sonar mi móvil estoy abrimado por lo que acaba de ocurrir lo cojo, es mi marido me pregunta ¿qué tal va el día? con voz alegre no me atrevo a contarle lo que me ha ocurrido con el lápiz le contesto vagamente nos mandamos un beso y cuelgo abandono el despacho corro hacia el vestidor me arreglo, cojo el abrigo y el bolso del perchero de la entrada y bajo a la calle todo está lleno de vida la gente pasa contenta por la acera las terrazas llenas de gente desayunando las tiendas abiertas los coches circulan con normalidad no doy crédito a lo que observo se para una vecina al verme y pongo cara de extrañeza ella me recuerda nuestra cita pendiente para merendar juntas a la tarde decido volver a casa nada más entrar me voy directo hacia el despacho me siento ante el escritorio y empiezo a emocionarme lloro de alegría nunca creí que lo que llegara a escribir pudiera ser tan importante y llegar a ayudar a la gente me sentía a flotar me sentía genial desde ese día supe que tenía un lápiz mágico nadie lo sabría nadie me creería han pasado ya 14 años desde ese día he reescrito la historia muchas veces la humanidad no aprende sigue cometiendo fallos imperdonables estoy cansada el lápiz mágico está agotado pero me llama y me dice que quedan dos historias importantes que contar hoy 22 de abril de 2034 llevamos 50 días confinados en casa por orden gubernamental hay una pandemia mundial de un peligroso virus llamado COVID-33 han muerto ya 40 millones de personas noto como las lágrimas acuden a mis ojos siento decepción tristeza dolor han pasado tres largos años más sin que el lápiz dé nuevas señales de vida estoy desesperada él dijo que quedaban dos historias por contar y solo he escrito la primera cuando ya creo que todo está escrito y que la segunda historia la volverá a escribir la humanidad y no el lápiz mágico oigo su llamada a la que acudo veloz hoy 8 de julio de 2037 se acabaron las pandemias las guerras inútiles el hambre, la pobreza, la tristeza el mundo ya no es como lo conocíamos reina la solidaridad la paz y la alegría hay comida para toda la población por fin llegó el momento en que el hombre aprendió de sus errores y supo aprovecharlos para mejorar en un día como hoy podemos decir que la naturaleza y el hombre han encontrado su equilibrio de nuevo dejo el lápiz suavemente sobre el cuaderno me mira y me sonríe yo también a él bien, este ha sido mi regalo es un relato de mi primer libro somos relatos y me apetecía mucho regalaros bueno, este es el punto de libro que tenía aquí preparado siempre tengo puntos de libros me apetecía muchísimo haceros este regalo y me apetece mucho conocer vuestra opinión ya habéis visto es un regalo es un relato que es ficción es un poco distopía ya sabéis que me encantan las distopías y bueno espero vuestros comentarios y cuidaros mucho hidrataros mucho sigue haciendo aquí mucho calor aquí en Barcelona lo peor que tenemos ya lo sabéis la humedad y entonces estamos todo el día pues sudando pero no pasa nada hay que cuidarse y espero que os haya gustado mi pequeño regalito ya me comentaréis y ya me diréis un besito a todos espero vuestros comentarios cuidaros mucho muchos besos amigos y amigas hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!